Gustave Flaubert Pero días La ciudadela de Macaerus se alzaba al oriente del mal muerto en un picacho de basalto en forma de cono. Cuatro valles profundos la rodeaban, dos en los costados, otro en frente y el cuarto detrás. Las casas se amontonaban en su base, dentro del cerco de un muro que ondulaba siguiendo las desigualdades del terreno y por un camino zigzag tallado en la roca la ciudad se unía a la fortaleza cuyas murallas tenían 120 codos de altura con numerosos ángulos, almenas en los bordes y de trecho en trecho torres que eran como llorones de aquella corona de piedra suspendida sobre el abismo. Dentro había un palacio adornado con pórticos y cubierto por una azotea cerrada por una balaustrada de madera de sicomoro y la que se alzaban unos mástiles dispuestos para tender un toldo. Una mañana, antes de que amaneciera, el tetrarca Herodes Antipas fue a acodarse en la balaustrada y a observar. Las montañas que quedaban inmediatamente debajo comenzaban a descubrir sus timas en tanto que su mole hasta el fondo de los precipicios seguía todavía en la sombra. Flotaba una neblina que se fue desgarrando y aparecieron los contornos del mar muerto. El alba, que se levantaba detrás de Macaerus iba enrojeciendo el horizonte y no tardó en iluminar la arena de la playa las colinas, el desierto y, más lejos todos los montes de Judea con sus laderas escabrosas y grises. En Gadi, en el centro trazaba una raya negra Hebrón, en el fondo se dondeaba en forma de cúpula Escuol tenía granados Zorec, viñas El Carmelo, campos de sésamo y la Torre Antonia dominaba Jerusalén con su cubo monstruoso. El tetrarca desvió la mirada para contemplar, a la derecha las palmeras de Jericó y recordó las otras ciudades de su Galilea, Cafarnaum Endor, Nazaret Tiberíades a donde tal vez no volvería Entre tanto el Jordán corría por la llanura árida completamente blanca y deslumbrante como una capa de nieve El lago en aquel momento parecía de la Pislázuli y en su extremo meridional del lado del Yemen Antipas reconoció lo que temía ver Pardas tiendas de campaña dispersas soldados con lanzas que circulaban entre los caballos y fogatas que al extinguirse brillaban como chispas a ras del suelo Eran las tropas del rey de los árabes a la hija del cual había repudiado para tomar a Herodías casada con uno de los hermanos que vivía en Italia sin pretensiones al poder Antipas esperaba la ayuda de los romanos y como Vitelio gobernador de Siria tardaba en presentarse le roía la inquietud ¿Acaso Agripa le había desprestigiado ante el emperador? Filipo su tercer hermano soberano de Betania se armaba clandestinamente los judíos rechazaban sus costumbres idólatras y todos los otros su dominación de modo que vacilaba entre dos proyectos apaciguar a los árabes o concluir una alianza con los partos y con el pretexto de festejar su cumpleaños había invitado a un gran festín que se realizaría ese mismo día a los jefes de sus tropas los administradores de sus campos y los notables de Galilea registró con mirada penetrante todos los caminos estaban desiertos unas águilas volaban sobre su cabeza los soldados dormían apoyados en las paredes a lo largo de la muralla y nada se movía en el castillo de pronto una voz lejana como salida de las profundidades de la tierra hizo palidecer al tetrarca se inclinó para escucharla pero había callado se la oyó de nuevo no obstante y entonces Herodes dio unas palmadas y gritó ¡Magnaei! ¡Magnaei! se presentó un hombre desnudo hasta la cintura como los masajistas de los baños era muy alto viejo flaco y llevaba al costado un cuchillo en una vaina de bronce su cabellera levantada por una peineta exageraba la longitud de su frente cierta somnolencia le envalidecía los ojos pero le brillaban los dientes y sus pies se posaban suavemente en las losas todo su cuerpo tenía la agilidad de un mono y su rostro la impasibilidad de una momia ¿dónde está él? preguntó el tetrarca ¡Magnaei! contestó señalando con el pulgar un objeto situado detrás de ellos ¡Allí! como siempre me había parecido oírle y Antipas después de respirar ampliamente se informó acerca de Iaocanán al que los latinos llaman San Juan Bautista se había vuelto a ver a los dos hombres admitidos por indulgencia en su calabozo el mes anterior y se había averiguado qué habían ido a hacer ¡Magnael! contestó cambiaron con él palabras misteriosas como hacen los ladrones por la noche en las encrucijadas de los caminos luego se dirigieron a la alta Galilea anunciando que llevaban una gran noticia Antipas bajó la cabeza y luego en tono de espanto dijo vigílalo vigílalo y no dejes entrar a nadie cierra bien la puerta cubre el foso ni siquiera deben sospechar que vive sin haber recibido esas órdenes Manael ya las cumplía pues Iaocanán era judío y él execraba a los judíos como todos los samaritanos su templo de Garisim destinado por Moisés para ser el centro de Israel no existía ya desde el reinado de Ircano y el de Jerusalén les enfurecía como un ultraje y una injusticia permanentes Manael se había introducido en él para mancillar el altar con huesos de muertos sus compañeros menos rápidos habían sido decapitados lo vio entre dos colinas el sol hacía resplandecer sus muros de mármol blanco y las láminas de oro de su techumbre parecía una montaña luminosa algo sobrehumano que aplastaba todo con su opulencia y su orgullo Manai extendió el brazo hacia Sion y con el cuerpo erguido la cabeza hacia atrás y los puños cerrados lanzó un anatema creyendo que las palabras tenían un poder efectivo Antipas le escuchaba sin que pareciera escandalizado el samaritano añadió a veces se agita desearía huir y espera la liberación otras veces tiene el aspecto tranquilo de un animal enfermo o bien lo veo caminar en la oscuridad repitiendo que importa para que él crezca yo tengo que empequeñecerme Antipas y Manai se miraron pero el tetrarca estaba cansado de reflexionar todos aquellos montes que lo rodeaban como grandes olas petrificadas los negros precipicios en las laderas de los acantilados la inmensidad del cielo azul la luz violenta del sol la profundidad de los abismos le turbaban y se sentía desolado ante el espectáculo del desierto que simula con su desquiciamiento geológico anfiteatros y palacios derrumbados el viento cálido llevaba con un olor de azufre como la exhalación de las ciudades malditas enterradas debajo de la ribera bajo las aguas densas esas señales de una ira inmortal le espantaban y permanecía con ambos codos apoyados en la balustrada con los ojos fijos y las sienes entre las manos alguien le tocó se volvió Herodías estaba erguida delante de él una toga de púrpura liviana la cubría hasta las sandalias como había salido precipitadamente de su habitación no llevaba collares ni zarcillos una trenza de su cabello negro le caía sobre el brazo y su extremo se hundía entre los senos le palpitaban las aletas de la nariz le iluminaba el rostro un júbilo triunfal y dijo con voz fuerte sacudiendo al tetrarca César nos ama Agripa está preso ¿quién te lo ha dicho? lo sé y agregó es por haber deseado el imperio para Cayo aunque vivía de sus limosnas había intrigado para obtener el título de rey que también ellos ambicionaban pero en el porvenir nada había que temer los calabozos de Tiberio se abren difícilmente y a veces no está asegurada la vida en ellos Antipas le comprendió y aunque era hermana de Agripa su cruel intención le pareció justificada esos asesinatos eran una consecuencia de las cosas una fatalidad de las casas reales en la Verodes ya no se los contaba Herodías expuso su plan los clientes comprados las cartas descubiertas espías en todas las puertas y cómo había conseguido seducir Eutiques el delator nada me costaba no he hecho más por ti he abandonado a mi hija después de su divorcio había dejado en Roma a aquella niña con la esperanza de tener otros hijos del tetrarca nunca hablaba de ello y Antipas se preguntó a qué se debía ese enternecimiento habían desplegado el toldo y colocado rápidamente grandes almohadones cerca de ellos Herodías se sentó y lloró vuelta de espaldas luego se pasó la mano por los ojos dijo que no quería seguir pensando en aquello que se consideraba dichosa y recordó Antipas sus conversaciones en el atrio sus encuentros en las termas sus paseos a lo largo de la vía sacra y los anocheceres en las grandes quintas de recreo entre el murmullo de los surtidores bajo arcos de flores ante la campaña romana lo miraba en otro tiempo restregándose contra su pecho y con gestos mimosos él la rechazó estaba ya tan lejos del amor que ella trataba de reanimar y todas sus desdichas se derivaban de ello pues la guerra que continuaba desde hacía casi doce años había envejecido al tetrarca sus hombros se encorvaban bajo una toga oscura con ribete violeta su cabello blanco se mezclaba con la barba y los rayos del sol que atravesaban el velo iluminaban su frente apesadumbrada la tez de Herodías también tenía rugas y el uno frente al otro se contemplaban con gesto huraño los caminos de la montaña comenzaron a poblarse con pastores que aguijaban a sus bueyes niños que llevaban el ramal a sus asnos palafreneros que conducían caballos los que bajaban de las alturas al otro lado del Macaerus desaparecían detrás del castillo otros subían por la barranca de enfrente y cuando llegaban a la ciudad descargaban sus bagajes en los patios eran los proveedores del tetrarca y los sirvientes que precedían a sus invitados pero en el fondo de la azotea a la izquierda apareció un esenio con túnica blanca descalzo y de aspecto estoico Magnaei desde la derecha se abalanzó hacia él levantando el cuchillo Herodías le gritó Mátale Detente ordenó el tetrarca Manai se quedó inmóvil y el otro también luego los dos se retiraron cada uno por una escalera distinta andando hacia atrás y sin perderse de vista Yo lo conozco dijo Herodías se llama Fanuel y trata de ver a Iocanaan porque tú te obcecas en conservarlo Antipas objetó que podía ser algún día útil sus implicaciones contra Jerusalén ganaban para ellos la buena voluntad de los demás judíos No replicó Herodías aceptan todos los amos y no son capaces de crear una patria en cuanto al que agitaba al pueblo con esperanzas mantenidas desde Nehemias la mejor política consistía en suprimirlo Nada apremiaba según el tetrarca ¿Y a Canaán peligroso? Vamos y simulaba tomarlo a risa ¡Calla! ordenó Ella recordó su humillación un día que iba a Galat para la cosecha del bálsamo La gente volvía a vestirse a la orilla del río En un montículo cercano hablaba un hombre Tenía una piel de camello alrededor de la cintura y su cabeza parecía la de un león En cuanto me vio escupió sobre mí todas las maldiciones de los profetas Sus ojos llameaban su voz rugía y alzaba los brazos como para arrancar el trueno Era imposible huir Las ruedas de mi carro tenían arena hasta los ejes y tuve que alejarme lentamente envuelta mi manto helada por aquellas injurias que caían sobre mí como lluvia de tempestad Y a Ocanaan le impedía vivir Cuando lo prendieron y ataron con cuerdas los soldados tenían orden de apuñalarlo si se resistía pero se mostró dócil Pusieron serpientes en su prisión pero murieron La inanidad de estas tentativas exasperaba a Herodías Además ¿Por qué le hacía la guerra? ¿Qué interés lo impulsaba? Sus discursos gritados a las multitudes se difundían circulaban los oían todas partes llenaban el aire Contra las legiones se habría mostrado valiente pero aquella fuerza más perniciosa que las espadas y que no se podía dominar era pasmosa Y daba vueltas por la azotea pálida de ira sin encontrar palabras para expresar lo que la ahogaba Pensaba también que el tetrarca cediendo la opinión pública tal vez se atrevería a repudiarla Entonces todo se perdería Desde su infancia soñaba con un gran imperio Para obtenerlo había abandonado su primer esposo por aquel otro que la había engañado según pensaba ella Buen apoyo encontrado ingresando en tu familia exclamó Vale tanto como la tuya replicó sencillamente el tetrarca Herodía Herodía sintió que hervía en sus venas la sangre de los sacerdotes y reyes antepasados suyos Pero tu abuelo barría el templo de Ascalón y los otros eran pastores bandidos conductores de caravanas una horda tributaria de juda desde el reinado de David Todos mis antepasados vencieron a los tuyos El primero de los macabeos os arrojó de Hebrón e Ircano os obligó a circuncidaros Y exhalando el desprecio de la Patricia por el plebeyo el odio de Jacob contra Esaú le reprochó su indiferencia ante los ultrajes su debilidad con los fariseos que lo traicionaban su cobardía con la gente que la detestaba Eres como ellos confiésalo y echas de menos a la muchacha árabe que danza alrededor de las piedras vuelve a tomarla vete a vivir con ella en su casa de tela devora su pan cocido bajo la ceniza traga la leche cuajada de sus ovejas besa sus mejillas cárdenas y olvídame El tetrarca no escuchaba ya miraba la azotea de una casa donde estaban una muchacha y una anciana que tenía una sombrilla con mango de bambú largo como la caña de un pescador En medio de la alfombra se hallaba abierta una gran canasta de viaje de ella desbordaban confusamente ceñidores velos y arracadas de piedras preciosas La joven se inclinaba de vez en cuando sobre aquellas cosas y las sacudía en el aire Vestía como las romanas una túnica rizada y un peplo con borlas de esmeralda Correas azules le sujetaban la cabellera sin duda demasiado pesada porque de cuando en cuando se llevaba la mano a ella La sombra del quitasol se paseaba sobre la muchacha y la ocultaba a medias Antipas vio dos o tres veces su cuello delicado El rabillo de un ojo la comisura de una boquita pero podía ver bien desde las caderas hasta la nuca todo su talle que se inclinaba para volver a enderezarse de una manera elástica Espiaba la repetición de ese movimiento y su respiración se hacía más fuerte y se encendían llamas en sus ojos Herodías lo observaba ¿Quién es ella? preguntó Antipas Herodías respondió que no lo sabía y se fue aplacada de pronto Al tetrarca lo esperaban en los pórticos los galileos el maestro de las escrituras el jefe de los pastos el admirador de las salinas y un judío de Babilonia que mandaba a sus soldados de caballería Todos los saludaron con una aclamación Luego entró en las habitaciones interiores Apareció Fanuel en el recodo de un pasillo ¿Otra vez? Vienes sin duda por Yaocanaan Y por ti Tengo que comunicarte algo importante Y sin separarse de Antipas penetró detrás de él en una habitación oscura La luz entraba por una reja que corría a lo largo de la cornisa Las paredes estaban pintadas con un color granate casi negro En el fondo había un lecho de ébano con cinchas de cuero de vaca Sobre él brillaba como un sol un escudo de oro Antipas cruzó toda la sala y se acostó en el lecho Fanuel de pie levantó el brazo y en actitud inspirada dijo El Altísimo envía en ocasiones a uno de sus hijos y Aocanaan es uno de ellos Si lo oprimes serás castigado Es él quien me persigue exclamó Antipas Me exigió una acción imposible y desde entonces me desgarra Y yo no era duro al comienzo Incluso ha enviado desde Macaerus hombres que agitan mis provincias Maldito sea puesto que me ataca me defiendo Sus iras son demasiado violentas replicó Fanuel pero no importa hay que ponerlo en libertad No se suelta a las fieras dijo el tetrarca El esenio replicó No te preocupes irá a predicar entre los árabes los galos y los escitas Su misión debe extenderse hasta el extremo de la tierra Antipas parecía abstraerse en una visión Su poder es grande a mi pesar le amo Entonces ¿Quedará libertad? El tetrarca movió la cabeza negativamente Temía a Herodías a Manaei y a lo desconocido Fanuel trató de convencerle alegando como garantía de sus proyectos la sumisión de los esenios a los reyes Se respetaba a aquellos hombres pobres indomables por medio de los suplicios vestidos de lino y que leían el porvenir en las estrellas Antipas recordó algo que le había dicho Fanuel momentos antes ¿Qué es eso que me anunciabas como importante? Se presentó un negro con el cuerpo blanco de polvo jadeaba y sólo pudo decir ¡Vitelio! ¿Cómo? ¿Viene? Lo he visto antes de tres horas estará aquí Los cortinones de los corredores se movieron como si los acudiera el viento Un rumor llenó el castillo Un alboroto de gente que corría de muebles arrastrados de vajillas de plata derribadas Y en lo alto de las torres sonaban las bocinas para llamar a los esclavos dispersos 2 Las murallas estaban cubiertas de gente cuando Vitelio entró en el palacio Se apoyaba en el brazo de su intérprete y le seguía una gran litera roja adornada con penachos y espejos Vestía la toga el laticlavo de senador y los porcequíes de cónsul y lo rodeaban los lictores Colocaron contra la puerta sus doce fastes o sea varas atadas con una correa con un hacha en medio y todos se estremecieron ante la majestad del pueblo romano La litera que conducían ocho hombres se detuvo y de ella salió un adolescente panzudo de rostro granujiento y con los dedos cubiertos de perlas le ofrecieron una copa llena de vino y de aromas la bebió y pidió otra el tetrarca se había arrojado a las rodillas del procónsul lamentando según decía no haber tenido antes noticia del favor de su visita de otro modo habría ordenado que preparasen en los caminos todo lo necesario para los vitelios estos descendían de la diosa Vitellia una vía que llevaba de él Janículo al mar tenía todavía su nombre las cuesturas y los consulados eran innumerables en la familia y a Lucio en aquel momento su huésped se le debía agradecimiento como vencedor de los clitos y padre de aquel joven Aulio que parecía volver a sus dominios pues el oriente era la patria de los dioses estas hipérboles fueron expresadas en latín Viterio las aceptó impasiblemente respondió que el gran heredores bastaba para la gloria de una nación los etenienses le habían concedido la superintendencia de los juegos olímpicos había erigido templos en honor de Augusto y era paciente ingenioso terrible y siempre fiel a los césares entre las columnas con capiteles de bronce aparecieron días que avanzaba con aire de emperatriz rodeada de mujeres y eunucos que llevaban en bandejas de plata sobre dorada perfumes encendidos el proconsul dio tres pasos para salir a su encuentro y después de que la saludara con una inclinación de cabeza ella exclamó que dicha que en adelante a Agripa al enemigo de Tiberio le sea imposible hacerle daño Viterio ignoraba el acontecimiento y Herodías le pareció peligrosa y como Antipas juró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por el emperador le preguntó ¿inclusive en perjuicio de otros? había tomado rehenes del rey de los partos sin que el emperador pensara en ello pero Antipas presente en la conferencia para hacerse valer se había apresurado a enviar la noticia a eso se debían un rencor profundo y los retrasos en proporcionar socorros el tetrarca balbuceo pero Aulio dijo riendo tranquilízate yo te protejo el procónsul fingió no haber oído la fortuna del padre dependía de la mancilla del hijo y aquella flor del fango de Capri le procuraba beneficios tan considerables que la rodeaba de atenciones aunque desconfiaba de ella porque era venenosa en la puerta se produjo un tumulto introducían una recua de mulas blancas montadas por personajes con vestimentas de sacerdotes eran los aduceos y fariseos que iban a Macaerus impulsados por la misma ambición los primeros para obtener los cargos de sacrificadores y los otros para conservarlos sus rostros estaban sombríos sobre todo los de los fariseos enemigos de Roma y del tetrarca los faldones de las túnicas les estorbaban entre la muchedumbre y sus tiaras oscilaban en su cabeza sobre las bandeletas de pergamino con fragmentos de la sagrada escritura casi al mismo tiempo llegaron los soldados de la vanguardia habían metido sus escudos en sacos para resguardarlos del polvo y detrás de ellos iba Marcelo lugarteniente del procónsul con unos publicanos que apretaban bajo el sobaco tabletas de madera Antipas presentó a los principales de su séquito Dolmai Cantera Seón Amnonio de Alejandría que le compraba la asfalto Naamán capitán de sus bélites y la Zim el babilonio Vitelio se había fijado en Mannari ¿Quién es ese? preguntó el tetralca le dio a entender con un gesto que era el verdugo luego presentó a los seduceos Jonatás un hombrecito de modales desenvueltos y que hablaba griego suplicó al señor que les honrara con una visita a Jerusalén contestó que iría allí probablemente Eleazar de nariz corva y barba larga reclamó para los fariseos el manto del gran sacerdote guardado en la torre Antonia por la autoridad civil luego los galileos denunciaron a Poncio Pilatos con motivo de un loco que buscaba los vasos de oro de David en una cueva cerca de Samaria había matado a algunos habitantes y todos hablaban al mismo tiempo Manai con más violencia que los otros Vitellio aseguró que los criminales serían castigados se oyeron vociferaciones frente al pórtico donde los soldados habían colgado sus escudos las fundas estaban desechas y sobre los humbo se veía la imagen de César esto era para los judíos una idolatría Antipas los arengó mientras Vitellio en la columnata sentado en un alto sitial se asombraba de su furor Tiberio había hecho bien al desterrar a cuatrocientos de ellos a Cerdeña pero en su país eran fuertes por lo que ordenó que retiraran los escudos entonces rodearon al procónsul implorándole que reparara las injusticias así como privilegios y limosnas se desgarraban las ropas se aplastaban y para hacer lugar los esclavos golpeaban con sus bastones a derecha e izquierda los que estaban más cerca de la puerta bajaban por el sendero mientras otros subían refluían y dos corrientes se cruzaban en aquella masa de hombres que oscilaba comprimida por el cerco de las murallas Vitellio preguntó por qué había allí tanta gente Antipas le dijo que la causa era el festín para celebrar su cumpleaños y le mostró a muchas personas que inclinaban sobre las almenas izaban grandes cestos de viandas frutas legumbres antílopes y cigüeñas anchos peces azules uvas sandías y pirámides de granadas Aulio no aguantó más corrió hacia las cocinas impulsado por la glotonería que iba a sorprender al universo al pasar cerca de una bodega vio unas marmitas parecidas a corazas Vitellio fue a verlas Estaban talladas en la roca tenían altas bóvedas y pilares de trecho en trecho La primera contenía viejas armaduras pero la segunda rebosaba de picas que alargaban sus puntas ennegreciendo de un haz de plumas La tercera parecía tapizada con esteras de juncos tantas eran las finas flechas colocadas perpendicularmente las unas junto a las otras hojas de cimitarras cubrían las paredes de la cuarta En el centro de la quinta hileras de cascos con sus crestones formaban una especie de batallón de serpientes rojas En la sexta no se había más que aljabas En la séptima grebas En la octava brazales y en las siguientes horquillas garfios escalas cuerdas y hasta maderos para las catapultas y cascabeles para el petral de los dromedarios Y como la montaña se ensancha en la base ahuecada por dentro como un panal de abejas debajo de aquellas habitaciones había otras muchas todavía más profundas Pitelio Fincas su intérprete Isisena el jefe de los publicanos las recorrieron a la luz de las antorchas que llevaban tres eunucos En la penumbra se distinguían cosas horribles inventadas por los bárbaros rompecabezas guarnecidos con clavos venablos que envenenaban las heridas tenazas parecidas a mandíbulas de cocodrilo En fin el tetrarca poseía en Macaerus municiones de guerra para equipar cuarenta mil soldados Las había acumulado en previsión de una alianza de sus enemigos pero el procónsul podía creer o decir que eran para combatir a los romanos y pedía explicaciones Antipas alegó que no eran suyas muchas servían para defenderse de los bandidos otras eran necesarias para luchar contra los árabes o bien todo aquello había pertenecido a su padre y en vez de ir detrás del procónsul iba adelante a pasos rápidos luego se colocó pegado a una pared que ocultaba con la toga y con los dos codos separados pero el dintel de una puerta sobrepasaba su cabeza Vitelli lo advirtió y quiso saber qué había en aquella habitación sólo podía abrirla al Babilonio ¡Llama al Babilonio! lo esperaron su padre había venido de las orillas del Éufrates a ofrecerse a Herodes el Grande con quinientos caballeros para defender las fronteras orientales después de la partición del reino Iacín se había quedado con Filipo y ahora servía Antipas se presentó con un arco al hombro y un látigo en la mano cordones multicolores ceñían estrechamente sus piernas torneadas sus gruesos brazos salían de una túnica sin mangas y un gorro de piel le sombreaba la cara cuya barba estaba rizada en anillos al principio pareció no comprender al intérprete pero Viterio lanzó una mirada a Antipas quien repitió inmediatamente su orden entonces Iacín aplicó las dos manos a la puerta que se deslizó por el muro un soplo de aire cálido salió de las tinieblas un pasillo descendía dando vueltas los siguieron y llegaron a la entrada de una gruta más amplia que los otros subterráneos en el fondo se abría una arcada sobre el precipicio que por ese lado descendía la ciudadela una madre selva así de la bóveda dejaba caer sus flores a la luz del día a ras del suelo murmuraba un hilillo de agua había allí tal vez un centenar de caballos blancos que comían la cebada en una tabla colocada al nivel de su hocico todos tenían la crin pintada de azul los cascos en mitones de esparto y los pelos de entre las orejas ahuecados sobre el frontal como una peluca con su cola muy larga se golpeaban suavemente los jarretes el procónsul se quedó mudo de admiración eran animales maravillosos flexibles como serpientes ligeros como pájaros partían con la flecha del jinete derribaban a los soldados mordiéndoles en el vientre salvaban los obstáculos de las rocas saltaban sobre los precipicios y durante todo un día mantenían en las llanuras su galope frenético una palabra lo se tenía cuando entró Yacim se le acercaron como los corderos cuando aparece el pastor y estirando el cuello lo miraban inquietos con sus ojos de niño por costumbre Yacim lanzó desde el fondo de la garganta un grito ronco que les alborozó y se encabritaron hambrientos despacio y pidiendo que los dejaran correr Antipas temiendo que Vitelio se los llevara los había encerrado en aquel lugar destinado a los animales en caso de sitío La caballeriza es mala dijo el procónsul Y te expones a perderlos Haz el inventario Sisena El publicano sacó una tablilla de su cinturón con todos los caballos y los anotó Los agentes de las compañías fiscales corrompían a los gobernadores para saquear las provincias Aquel husmeaba por todas partes con su mandíbula de garduña y sus ojos parpadeantes Por fin volvieron al patio Rodelas de bronce desparramadas en el pavimento crujían las cisternas Vitelio observó una mayor que las otras y que no sonaba como ellas al pisarla Fue golpeando todas alternativamente y luego gritó pataleando Lo encontré Lo encontré Aquí está el tesoro de Herodes La búsqueda de esos tesoros era una manía de los romanos El tetrarca juró que no existían Pero ¿Qué había allí debajo? Nada Un hombre Un preso ¡Muéstralo! Ordenó Vitelio El tetrarca no obedeció alegando que los judíos conocerían su secreto Su resistencia impacientó Vitelio ¡Abrite eso! Gritó a los lectores Manaei adivinó lo que querían hacer Al ver un hacha creyó que iban a decapitar a Yocanán y detuvo al lictor cuando dio el primer golpe en la rodela Luego introdujo entre ella y el piso una especie de gancho estiró los largos brazos delgados la levantó suavemente y la retiró Todos admiraron la fuerza de aquel anciano Bajo la doble cubierta de madera había una trampa de la misma dimensión De un puñetazo se paró las dos mitades y apareció un agujero un foso enorme al que rodeaba una escalera sin barandilla y los que se inclinaron en el borde vieron en el fondo algo vago y espantoso Un ser humano estaba acostado en el suelo bajo una larga cabellera que se confundía con las pieles de animal que le cubrían la espalda Se levantó Su frente tocaba una reja empotrada horizontalmente y de cuando en cuando desaparecía en las profundidades de su antro El sol hacía brillar la punta de las tiaras y el pomo de las espadas Calentaba demasiado las losas y unas palomas volaban desde los frisos y revoloteaban sobre el patio Era la hora en que Manahey les arrojaba habitualmente el grano Se hallaban cuclillas delante del tetrarca que estaba de pie junto a Vitelio Los galileos los sacerdotes y los soldados formaban círculo detrás de ellos Todos callaban angustiados por lo que iba a suceder Lo primero fue un gran suspiro lanzado por una voz cavernosa Herodías lo oyó desde el otro lado del palacio Fascinada se abrió paso entre la multitud y se quedó escuchando con una mano en el hombro de Manahey y el cuerpo inclinado La voz se elevó ¡Ay de vosotros fariseos y saduceos raza de víboras odres inflados címbalos retumbantes! Reconocieron la voz de Iocanán circuló su nombre y acudió más gente ¡Ay de ti! ¡Oh pueblo y de los traidores de Judá los borrachos de Efraín los que habitan en el valle fértil y los que se tambalean con los vapores del vino que se disipen como el agua que corre como la babosa que se disuelve al pisarla como el feto que no nace Tú Moab tendrás que refugiarte los cipreses como los pájaros en las cavernas como los gerbos las puertas de tus fortalezas serán rotas con más facilidad que cáscaras de nuez las murallas se derrumbarán las ciudades arderán y el azote del eterno no se detendrá revolverá vuestros miembros en vuestra sangre como la lana en la cuba del tintorero os desgarrará como un rastrillo nuevo desparramará por las montañas todos los pedazos de vuestra carne ¿A qué conquistador se refería? ¿Era Vitellio? Solo los romanos podían realizar ese exterminio se oyeron lamentos ¡Basta! ¡Basta! ¡Que termine! Y Ocanán continuó en voz más alta Los niños se arrastrarán por las tenizas junto al cadáver de su madre Por la noche irán a buscar el pan entre los escombros a riesgo de encontrar las espadas Los chacales se disputarán las osamentas en las plazas públicas donde al anochecer conversaban los viejos tus vírgenes tragándose sus lágrimas tocarán la cítara en los festines del extranjero y tus hijos más valientes encorvarán la espada desollada por cargas demasiado pesadas El pueblo volvía a ver los días de su exilio todas las catástrofes de su historia eran las palabras de los antiguos profetas y Iaocanán las pronunciaba una tras otra como si asestara fuertes golpes Pero de pronto la voz se fue haciendo suave armoniosa y cantante anunciaba una manumisión esplendores celestes al recién nacido con un brazo en la caverna del dragón oro en vez de arcilla y el desierto floreciendo como una rosa Lo que ahora vale sesenta quicares no costará ni un óvolo Fuentes de leche brotarán de las rocas se dormirá en los lagares con el estómago lleno ¿Cuándo vendrás tú? ¿A quién espero? De antemano todos los pueblos se arrodillan y tu dominio será eterno hijo de David El tetrarca retrocedió pues la existencia de un hijo de David le ultrajaba como una amenaza y Ocanán le increpó por su realeza No hay más rey que el eterno gritó y le reprochó sus jardines sus estatuas sus muebles de marfil como el impío Acap Antipas rompió el cordelito del sello que llevaba colgado en el pecho y lo lanzó al foso ordenándole que callara La voz replicó Gritaré como un oso como un asno silvestre como una mujer que pare El castigo lo tienes ya en tu incesto Dios te aflige con la estrelidad del mulo Se oyeron risas parecidas a Chapotez de las olas Vitellio se ostinaba en quedarse El intérprete en tono impasible repetía en el idioma de los romanos todas las injurias que Ocanán rugía en el suyo El tetrarca y Herodía se vían obligados a soportar las dos veces Él jadeaba mientras ella observaba estupefacta el fondo del pozo El hombre terrible levantó la cabeza y asiendo los barrotes pegó a ellos el rostro que parecía un matorral en el que brillaban dos ascuas ¡Ah! Eres tú Isabel Te apoderaste de su corazón con el crujido de tu calzado Relinchabas como una yegua Dispusiste tu lecho en los montes para realizar tus sacrificios El Señor te arrancará los arcillos de las orejas tus vestidos de púrpura tus velos de lino los anillos de tus brazos las ajorcas de tus pies las pequeñas medias lunas de oro que tiemblan en tu frente los espejos de plata los abanicos de plumas de avestruz los chapines de nácar que elevan tu estatura el brillo de tus diamantes los perfumes de tu cabello la pintura de tus uñas todos los artificios de tu voluptuosidad y faltarán piedras para lapidar a la adúltera herodías buscó a su alrededor con la mirada a alguien que la defendiera los fariseos bajaban hipócritamente la vista los aduceos volvían la cabeza pues temían ofender al procónsul antipas parecía morir la voz se hacía más fuerte se extendía rodaba con desgarramientos de trueno y al repetirla el eco de las montañas fulminaba a Macaerus con rayos multiplicados arrójate en el polvo hija de Babilonia haz moler la harina quítate el ceñidor desátate el calzado arremángate y pasa los ríos tu vergüenza será descubierta tu oprobio será visto tus sollozos te romperán los dientes el eterno aborrece el hedor de tus crímenes maldita maldita revienta como una perra la trampa se cerró y cayó la cubierta Manay quería estrangular a Iocanán Herodías desapareció los fariseos estaban escandalizados antipas entre ellos se justificaba sin duda dijo Eleazar es lícito casarse con la esposa de un hermano pero Díaz no era viuda y además tenía un hijo lo que constituye una abominación error error objetó el saduceo Jonatás la ley condena estos matrimonios pero no los prohíbe por completo no importa son muy injustos conmigo dijo antipas pues al fin y al cabo Absalón se acostaba con las mujeres de su padre Judá con su nuera Amón con su hermana y Lot con sus hijas Aulio que había estado durmiendo se presentó en aquel momento cuando le enteraron del asunto aprobó al tetrarca no debían preocuparse por semejantes tonterías y se rió mucho de la reprobación de los sacerdotes y del enfurecimiento de Iocaná pero Díaz se volvió hacia él desde la escalinata te equivocas señor dijo Iocaná no ordena al pueblo que no pague los impuestos ¿es verdad eso? preguntó inmediatamente el publicano las respuestas fueron en general afirmativas y el tetrarca las confirmó Vitellio pensó que el preso podía huir y como el comportamiento de Antipas le parecía sospechoso apuestó centinelas en las puertas a lo largo de las murallas y en el patio luego fue a ver su alojamiento y los representantes de los sacerdotes lo acompañaron sin referirse al cargo de sacrificador cada uno de ellos expuso sus motivos de queja todos le importunaban y los despidió apenas se fue Jonatás Vitellio vio en una almena a Antipas conversando con un hombre de cabellera larga y túnica blanca un esenio y sintió haberle defendido una reflexión había consolado al tetrarca y Oacanaan no dependía ya de él pues los romanos lo tomaban a su cargo ¡qué alivio! Fanuel se pasaba en aquel momento por el camino de Ronda lo llamó y señalando a los soldados dijo son los más fuertes no puedo ponerlo en libertad yo no tengo la culpa el patio estaba desierto los esclavos descansaban en el enrojecimiento del cielo que inflamaba el horizonte los menores objetos perpendiculares se destacaban en negro Antipas distinguía las sandalias en el otro extremo del mar muerto pero no veía ya las tiendas de los árabes ¿se ha venido acaso? salía la luna y su corazón se apaciguaba Fanuel abatido permanecía con el mentón sobre el pecho por fin reveló lo que tenía que decir desde el comienzo del mes estudiaba el cielo antes del alba la constelación de Perseo se hallaba en el cénit Agalá apenas se mostraba Al gol brillaba menos y Miracoeti había desaparecido de ella auguraba la muerte de un hombre importante esa misma noche Macaerus ¿quién? Vitellio estaba bien defendido no ejecutaría Nayo Canaan por consiguiente soy yo pensaba el tetrarca tal vez volvería a los árabes descubriría el procón sus relaciones con los partos sicarios de Jerusalén acompañaban a los sacerdotes y llevaban puñales bajo la ropa el tetrarca no dudaba de la ciencia de Fanuel se le ocurrió la idea de recurrir a Herodías sin embargo la odiaba pero ella le daría valor y además no estaban rotos todos los lazos del hechizo que había experimentado en otro tiempo cuando entró en su habitación humeaba el cinamomo en una fuente de pórfido y se veían dispersos polvos ungüentos grasas parecidas a las nubes y bordados más livianos que plumas nada dijo de la predicción de Fanuel ni de su temor a los judíos y los árabes pues ella le habría acusado de cobardía solamente habló de los romanos Vitellio no le había confiado sus planes militares lo suponía amigo de Cayo que mantenía frecuentes relaciones con Agripa y lo desterrarían o tal vez lo ahorcarían Herodías con una indulgencia desdeñosa trató de tranquilizarlo por fin sacó de un cofrecito una medalla para adornarla con el perfil de Tiberio eso bastaría para hacer que palidecieran los lectores y se desvanecieran las acusaciones Antipas como pido de agradecimiento le preguntó cómo había obtenido esa medalla me la dieron contestó Herodías desde detrás de una cortina situada frente a ellos salió un brazo desnudo un brazo joven encantador como si hubiese sido torneado en marfil por policleto de una manera un poco torpe y no obstante graciosa se movió en el aire para recoger una túnica olvidada en un escabel junto a la pared una anciana se la entregó en silencio apartando la cortina el tetrarca recordó sin proponérselo algo que no podía precisar ¿es tuya esa esclava? preguntó ¿qué te importa? respondió Herodías 3 los invitados llenaban la sala del festín tenía tres naves como una basílica separadas por columnas de madera de algonimium con capiteles de bronce cubiertos de esculturas dos galerías con hileras de ventanas se apoyaban en ellas y una tercera con filigrana de oro se encorvaban en el fondo frente a un enorme arco de bóveda que se abría en el otro extremo había candelabros encendidos en las mesas alineadas en toda la longitud de las naves y formaban como matorrales de fuego entre las copas de loza pintada los platos de cobre los cubos de nieve y los racimos de uvas pero estas claridades rojizas se iban perdiendo poco a poco a causa de la elevada altura del techo y a través de las ramas brillaban puntos luminosos que parecían estrellas por la abertura de la gran puerta se vieron torchas en las azoteas de las casas pues Antipas festejaba a sus amigos a su pueblo y a todos los que se presentaran esclavos vigilantes como perros y calzados con sandalias de fieltro iban de un lado a otro conduciendo bandejas la mesa proconsular ocupaba bajo la tribuna dorada un estrado de tablas de sicomoro tapices de Babilonia formaban a su alrededor una especie de papellón en tres lechos de marfil uno en frente y dos a los lados se llaman Vitelio su hijo Aulio y Antipas el proconsul cerca de la puerta a la izquierda Aulio a la derecha y el tetrarca en el centro vestía un pesado manto negro cuya trama desaparecía bajo las aplicaciones de colores tenía las mejillas pintadas la barba en abanico y polvo de azul de cobalto en el cabello sujeto por una diadema de piedras preciosas Vitelio conservaba su talí de púrpura que descendía en diagonal sobre una toga de lino Aulio se había hecho anudar a la espalda las mangas de su túnica de seda violeta bordada con hojuelas de plata los bucles de su cabello formaban pisos y un collar de zafiros brillaba en su pecho graso y blanco como el de una mujer junto a él en una estera y con las piernas cruzadas se hallaba un niño muy bello que sonreía constantemente lo había visto en las cocinas no podía prescindir de él y como le era difícil recordar su nombre caldeo le llamaba sencillamente el asiático de vez en cuando se recostaba en el triclinio y entonces sus pies descalzos dominaban la reunión en ese lado estaban los sacerdotes y los funcionarios de Antipas los habitantes de Jerusalén y los notables de las ciudades griegas y debajo del procónsul Marcelo con los publicanos los amigos del tetrarca los personajes de Caná Tolemaida y Jericó luego mezclados montañeses del Líbano veteranos de Herodes doce tracios un galo dos germanos cazadores de gacelas pastores de Idumea el sultán de Palmira marineros de Eción Gáber cada uno tenía delante una galleta de pasta blanda para limpiarse los dedos y los brazos estirándose como cuellos de buitre tomaban aceitunas maníes y almendras todos los rostros estaban alegres bajo coronas de flores los fariseos las habían rechazado por considerarlas una indecencia romana se estremecían cuando lo rociaban con gálvano e incienso combinación reservada a los usos del templo Aulio se frotó con ella los sobacos y Antipas le prometió todo un cargamento de tres cuévanos de ese verdadero bálsamo que había sido causa de que Cleopatra codiciase la Palestina un capitán de su guarnición de Tiberiades recién llegado se colocó detrás de él para informarle de acontecimientos extraordinarios pero su tensión se dividía entre el procónsul y lo que se decía en las mesas vecinas en ellas se hablaba de Yocanán y de las personas de su especie Simón de Guitión lavaba los pecados con fuego cierto Jesús es el peor de todos exclamó Eleazar que es trión infame detrás del tetrarca se levantó un hombre pálido como la orla de su clámide bajó del estrado y gritó a los fariseos mentís Jesús hace milagros Antipas deseaba verlo y le dijo debías haberlo traído infórmanos el hombre contó que él Jacob tenía una hija enferma y fue a Carfarnaún para suplicar al maestro que la curase el maestro respondió vuelve a tu casa está curada y la encontró a la puerta pues había levantado de la cama cuando el nomón del reloj de sol del palacio marcaba la hora tercia el instante mismo en que él se acercaba a Jesús los fariseos objetaron que ciertamente existían prácticas hierbas poderosas allí mismo en Macaerus se encontraba a veces el baharás planta milagrosa que hace invulnerable pero curar sin ver ni tocar era imposible a menos que Jesús utilizase a los demonios y los amigos de Antipas los notables de Galilea repitieron moviendo la cabeza los demonios evidentemente Jacob de pie entre su mesa y la de sus sacerdotes callaban actitud altiva y bondadosa le intimaban para que hablase justicia el poder de ese Jesús se encogió de hombros y en voz baja lentamente como asustado de sí mismo preguntó ¿no sabéis pues qué es el Mesías? todos los sacerdotes se miraron y Vitellio pidió que le explicasen esa palabra su intérprete tardó un minuto en responder llamaban así a un libertador que les aportaría el disfrute de todos los bienes y el dominio de todos los pueblos algunos llegaban a sostener que serían dos al primero lo vencerían Gog y Magog demonios del norte pero el otro exterminaría el príncipe del mal y desde hacía siglos lo esperaban de un momento a otro los sacerdotes se pusieron de acuerdo y Eleazar tomó la palabra ante todo el Mesías sería hijo de David y no de un carpintero confirmaría la ley y aquel nazareno la atacaba y argumento más fuerte debía preceder la venida de Elías Jacob replicó pero Elías ya ha venido Elías Elías repitió la multitud hasta el otro extremo de la sala todos veían con la imaginación a un anciano bajo un vuelo de cuervos al rayo encendiendo en el altar a los pontífices idólatras arrojados a los torrentes y en las tribunas las mujeres pensaban en la viuda de Sarepta Jacob se cansaba de repetir que él lo conocía que lo había visto y el pueblo también ¿su nombre? entonces gritó con todas sus fuerzas ¡Y a Ocanaam! Antipas se recostó como si lo hubiesen golpeado en pleno pecho los aduceos saltaron sobre Jacob Eleazar pero oraba para hacerse escuchar cuando se restableció el silencio se envolvió en su manto y como un juez inició un interrogatorio ¿puesto que el profeta ha muerto? unos murmullos le interrumpieron se creía únicamente que Elías había desaparecido se volvió contra la multitud y continuó el interrogatorio ¿crees que ha resucitado? ¿por qué no? contestó Jacob los aduceos se encogieron de hombros Jonatás abría exageradamente sus ojitos y se esforzaba por reír como un bufón nada tan necio como la pretensión de que el cuerpo ha de vivir eternamente y declamó para el precónsul este verso de un profeta contemporáneo pero Aulio se había inclinado en el borde del trielíneo con la frente sudorosa el rostro verde y los puños sobre el estómago los aduceos fingieron un gran sobresalto al día siguiente les concedieron el derecho a sacrificar Antipas simuló desesperación y Vitelio permaneció impasible sin embargo su angustia era sincera y violenta pues con su hijo perdía su fortuna Aulio no había acabado de vomitar cuando quiso volver a comer que me den raspaduras de mármol esquisto de Naxos agua del mar cualquier cosa y si tomase un baño masticó nieve y luego vacilante entre una conserva de comagene y unos mirlos rosados se decidió por zapallo en dulce el asiático lo contemplaba pues creía que esa capacidad para engullir indicaba un ser prodigioso y de raza superior sirvieron riñones de toro lirones ruiseñores picadillo en hojas de pámpano mientras los sacerdotes discutieron sobre la resurrección Ammonio discípulo de Filón el platónico los juzgaba estúpidos y así se lo decía a unos griegos que se burlaban de los oráculos Marcelo y Jacob se habían juntado el primero narraba al segundo la dicha que le había causado el bautismo como de Mitra y Jacob le instaba a seguir a Jesús los vinos de Palmira y de Tamarisco los de Safed y de Biblos corrían de las ánforas a las cráteras de las cráteras a las copas y de las copas a las gargantas se charlaba y los corazones se expansionaban y Azim aunque judío no ocultaba su adoración de los planetas un mercader de Apaca deslumbraba a los nómadas detallándoles las maravillas del templo de Hierápolis y ellos le preguntaban cuánto costaría la peregrinación hasta ese templo otros se atenían a su religión nativa un germano casi ciego cantó un himno celebrando el promontonio de Escandinavia donde los dioses aparecen con los rostros radiantes y los naturales de Schem no comían tórtolas por deferencia a la paloma a cima muchos conversaban de pie en el centro de la sala y el vaho de los alientos con el humo de los candelabros formaba una niebla en el aire Fanuel pasó a lo largo de las paredes venía de examinar una vez más el firmamento pero no avanzó hasta el tetrarca porque temía las manchas de aceite que para los esenios eran una gran impurificación unos golpes resonaron en la puerta del castillo ahora ya se sabía que Iocanán se hallaba allí preso unos hombres con antorcha subían por el sendero una masa negra hormigueaba en el barranco y de vez en cuando gritaban Iocanán 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 él trastorna todo dijo Jonatás no habrá dinero si continúa añadieron los fariseos y se oyeron recriminaciones protégenos que se termine con él abandonas la religión eres impío como todos los herodes menos que vosotros replicó Antipas fue mi padre quien edificó vuestro templo entonces los fariseos los hijos de los proscritos y los partidarios de los matatías acusaron Tetrarca de los crímenes de su familia el cuerpo no se desarrolla sin el alma ni puede sobrevivirla Lucrecio de natura rena tener el cráneo puntiagudo la barba erizada las manos débiles y malignas o la cara chata gruesos ojos redondos y aspecto de perros de presa una docena escribas y sirvientes de los sacerdotes alimentados con las sobras de los holocaustos se lanzaron hasta el pie del estrado y amenazaron con cuchillos Antipas que los arengaba mientras los aduceos lo defendían flojamente el tetrarca vio a Manazzi y le hizo seña para que se fiara Vitelli indicaba con su presencia de ánimo que aquellas cosas no le alentaban los fariseos sin abandonar sus triclinios fueron presa de pronto de un furor demoníaco y rompieron los platos que tenían delante les habían servido el guiso preferido de mecenas de asno salvaje un alimento inmundo Paulio se burló de ellos a cuenta de la cabeza de asno a la que según se decía tributaban honores y lanzó otros sarcasmos sobre su antipatía por la carne de cerdo sin duda era porque ese gordo animal había matado a su vaco y ellos amaban demasiado el vino puesto que en su templo se había descubierto una viña de oro los sacerdotes no comprendían sus palabras fincas de origen galileo se negó a traducirlas en vista de ello se desbordó la ira de Aulio tanto más porque el asiático atemorizado había desaparecido y la comida le desagradaba los manjares eran vulgares y no estaban disfrazados suficientemente se calmó al ver rabos de ovejas sirias que son paquetes de grasa la índole de los judíos horrorizaba a Vitelio su dios podía ser muy bien Moloch altares dedicados al cual había encontrado en el camino y recordaba los sacrificios de niños así como lo que se decía del hombre al que engordaban misteriosamente a su corazón de latino le desagradaban su intolerancia su furor iconoclasta su obstinación brutal el procónsul quería irse pero Aulio se negó con la toga bajada hasta las caderas yacía detrás de un montón de víveres demasiado repleto para comerlos pero obstinado en no dejarlos la exaltación de la gente aumentaba se entregaban a proyectos de independencia y recordaban la gloria de Israel todos los conquistadores habían sido castigados antígono graso varo miserables gritó el procónsul pues entendía el idioma siríaco y su intérprete sólo servía para darle más tiempo para responder Antipas se apresuró a sacar la medalla del emperador y al tiempo que lo observaba tembloroso la presentó del lado de la imagen las puertas de la tribuna de oro se abrieron de pronto y el resplandor de los sirios rodeada por sus esclavas y entre festones de anémonas apareció Herodías tocada con una mitra asiria sujeta a la frente con un barbo quejo la cabellera en espirales extendida sobre un peplo escarlata hendido a lo largo de las mangas dos monstruos de piedra semejantes a los del tesoro de los atridas se alzaban a los lados de la puerta y hacían que se pareciese a Cibeles acompañada por sus leones desde lo alto de la balustrada que dominaba Antipas y con una pátera en la mano gritó larga vida al César este homenaje fue repetido por Vitellio Antipas y los sacerdotes pero del fondo de la sala llegó un murmullo de sorpresa y de admiración había entrado una joven bajo un velo azulado que le ocultaba el pecho y la cabeza se distinguían los arcos de sus ojos las calcedonias de sus orejas y la blancura de su piel le cubría los hombros un paño de seda tornasolada sujeto a la cintura por un cellidor de orfebrería sus calzones negros estaban sembrados de mandrágoras y de una manera indolente hacía crujir sus menudas pantuflas de plumón de colibrí en lo alto del estrado se quitó el velo era el día tal como había sido en su juventud luego comenzó a danzar sus pies adelantaban el uno al otro al ritmo de la flauta y de un par de crótalos sus brazos torneados llamaban a alguien que oía siempre ella lo perseguía más ligera que una mariposa como una psique curiosa como un alma vagabunda y parecía a punto de volar los sonidos fúnebres de la guíngra reemplazaron a los crótalos a la esperanza seguía el abatimiento las actitudes de la joven expresaban suspiros y toda su persona tal languidez que no se sabía si lloraba a un dios o moría acariciada por él con los ojos entornados retorcía la cintura balanceaba el vientre con ondulaciones de oleaje hacía temblar los senos pero su rostro permanecía inmóvil y sus pies no se detenían Vitellio la comparó con Néster el pantomimo Aulio seguía vomitando el tetrarca se sumía en un ensueño y ya no pensaba en Herodías quería verla junto a los saduceos la visión se alejó pero no era una visión Herodías había hecho educar lejos de Macaerus a su hija Salomé para que el tetrarca la amara y la idea era buena ahora estaba segura de ello luego vino el arrebato del amor que quiere ser satisfecho la joven bailó como las adedotisas de la India como las nubias de las cataratas como las vacantes de Lidia se inclinaba hacia todos los lados como una flor a la que azota la tempestad los brillantes de sus orejas resaltaban el paño de su espalda se tornasolaba de sus brazos sus pies y sus ropas brotaban chispas invisibles que inflamaban a los hombres cantó una arpa y la multitud la acogió con aclamaciones sin doblar las rodillas separando las piernas se encorvó tanto que su mentón rozó el piso y los nómadas habituados a la abstinencia los soldados romanos expertos en orgías los publicanos avaros los viejos sacerdotes agriados por las disputas todos dilatando las aletas de la nariz palpitaban de deseo luego giró alrededor de la mesa de antipas frenéticamente como el rombo de las hechiceras y con una voz que entrecortaban sollozos de voluptuosidad él le decía ven ven ella seguía girando los tímpanos sonaban hasta casi estallar la multitud aullaba pero el tetralca gritaba con más fuerza ven ven Cafarnaum será tuya y también la llenura de tiberíades y mis ciudadelas la mitad de mi reino ella se puso boca abajo apoyada las manos y con los pies en el aire y así recorrió el estrado como un gran escarabajo pronto se detuvo su nuca y sus vértebras formaban ángulo recto los forros de colores que le envolvía las piernas le pasaban sobre el hombro como arco iris y llegaban hasta su rostro a un codo del suelo tenía los labios pintados las cejas muy negras los ojos casi terribles y las gotitas de su frente parecían rocío sobre mármol blanco ella no hablaba se miraban y la tribuna sonó un chasquido de dedos la joven subió a ella reapareció y ceceando un poco pronunció en tono infantil estas palabras quiero que me des en una bandeja la cabeza de había olvidado el nombre pero añadió sonriendo la cabeza de Iacanán el tetrarca se desplomó abatido estaba obligado por su palabra y el pueblo esperaba pero la muerte que le habían predicho al aplicarse a otro tal vez evitaría la suya si Iacanán era verdaderamente Elías podría eludirla si no lo era el homicidio no tenía importancia Manahí estaba a su lado y comprendió su intención Viteleo le llamó para comunicarle la contraseña de los centinelas que guardaban el foso aquello era un alivio un minuto después todo habría terminado pero Manahí no se apresura a cumplir su tarea volvió pero muy agitado desde hacía cuarenta años ejercía la función de verdugo era el quien había ahogado a Aristóbulo estrangulado a Alejandro quemado vivo a Matatías y decapitado a Zósimo Papo José y Antipater pero no se atrevía a matar a Yacanán le castañeteaban los dientes y le temblaba todo el cuerpo había visto delante del foso al gran ángel de los samaritanos completamente cubierto de ojos y blandiendo una espada inmensa roja y dentellada como una llama dos soldados llevados como testigos podían confirmarlo nada habían visto a los soldados salvo a un capitán judío que se lanzó sobre ellos y que ya no vivía el furor de Herodías se desbordó en un torrente de injurias populacheras y crueles se rompió las uñas en la reja de la tribuna y los dos leones esculpidos parecían morderle los hombros y rugir como ella Antipas la imitó y los sacerdotes los soldados los fariseos y todos reclamaban una venganza mientras los otros se indignaban porque se les demoraba un placer Mananay salió ocultándose la cara a los invitados les pareció que pasaba más tiempo que la primera vez y se aburrían de pronto resonó a los corredores un ruido de pasos el malestar se hacía intolerable la cabeza llegó y Mananay la hacía por el cabello en el extremo del brazo orgulloso por los aplausos la colocó en una bandeja y la presentó a Salomé la joven subió rápidamente a la tribuna muchos minutos después la cabeza fue traída nuevamente por la anciana que el tetrarca había visto por la mañana en la azotea de una casa y luego en la habitación de Herodías Antipas retrocedió para no verla Vitile lanzó una mirada indiferente Mananay bajó del estrado la mostró a los capitanes romanos y acto seguido a todos los que comían por aquel lado la examinaron la hoja afilada del instrumento al deslizarse de arriba abajo había cortado ligeramente la mandíbula una convulsión estiraba las comisuras de la boca sangre cuajada ya se apicaba la barba los párpados cerrados estaban pálidos como conchas y los candelabros de alrededor los iluminaban la cabeza llegó a la mesa de los sacerdotes un fariseo la invirtió con curiosidad y Mananay después de volver a enderezarla la colocó delante de Aulio que despertó por la apertura de las pestañas las pupilas muertas y las pupilas apagadas parecieron decirse algo corrieron lágrimas luego Mananay la presentó a Antipas y por las mejillas del tetrarca las antorchas apagaron los invitados se fueron y en la sala solo quedó Antipas con las manos pegadas a las sienes y contemplando la cabeza cortada mientras Fanuel de pie en medio de la gran nave murmuraba oraciones con los brazos abiertos en el momento en que salía el sol dos hombres enviados hacía tiempo por Yacanán se presentaron con la respuesta tan esperada la entregaron a Fanuel que se quedó embelesado luego les mostró el objeto lúgubre depositado en la bandeja los restos del festín uno de los hombres le dijo consuélate habéis tendido entre los muertos para anunciar a Cristo el esenio comprendió entonces las palabras para que él crezca yo tengo que empequeñecerme y los tres tomaron la cabeza de Yacanán y se fueron por el lado de Galilea como pesaba mucho la llevaban alternativamente gracias